Música En tu llanto hay una luz de esperanza Música El año nuevo te esperará con alegría en el amor El año nuevo te esperará con alegría en el amor Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música Es el canto que llevan las notas de mi guitarra Es el canto que llevan las notas de mi guitarra Música Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música Música Abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música Abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música Música Abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música 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 Música